El expresidente Fernández se dirigió al pueblo hace dos semanas, pues ahora le tocó el turno al expresidente Hipólito Mejía, a ver qué le cuenta al pueblo dominicano. Hoy nuestro futuro está amenazado por una paradoja que ha sido creada por un grupo encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana. El exmandatario Hipólito Mejía se dirigió a la nación por cadena de radio y televisión para llamar a una movilización de la ciudadanía a fin de marcar el comienzo de lo que calificó como una transición necesaria. La transición significa en primer lugar tener instituciones sólidas, integradas por personas idóneas, honestas, independientes y con una genuina vocación de servicio. Mejía acusó al PLD de secuestrar las instituciones públicas y de solo usarlas para su beneficio particular. Esa mala práctica de gobernar a más de la mitad de la población se le niega el derecho a un trabajo digno. Como consecuencia de esa mala forma de gobernar, más de un millón de personas viven en viviendas vulnerables. Como consecuencia de esa mala forma de gobernar, cientos de miles de dominicanos no reciben los servicios de salud que requieren. Como consecuencia de esa mala forma de gobernar, a todos sin distinción de clases se les impide ejercer el derecho de vivir en un país seguro. El actual pretendiente a la nominación presidencial aseguró que la transición significará un combate contra la corrupción, la impunidad y otros males que afectan a la sociedad. En segundo lugar, la transición consiste en la lucha decidida y frontal contra la corrupción y la impunidad. El principio de tolerancia cero frente a esos males debe ser un componente esencial de la transición. Ese combate contra la corrupción y la impunidad tenemos que librarlo, caiga quien caiga. En tercer lugar, la transición tiene que garantizar la creación de oportunidades para los proyectos e iniciativas que contribuyan a crear riquezas y mejorar la calidad de vida.